Voy a hacer eso, a ver si lo vamos a hacer. Voy a hacer eso, a ver si lo vamos a hacer. Voy a hacer eso, a ver si lo vamos a hacer. Voy a hacer eso, a ver si lo vamos a hacer. Voy a hacer eso, a ver si lo vamos a hacer. Voy a hacer eso, a ver si lo vamos a hacer.